¿Qué es el suicidio de Amaya Egaña? La situación en Baracaldo es bastante crítica. Tenemos a gente que está amenazada de desahucio y queremos denunciar con estas concentraciones la política social del Ayuntamiento sobre esos temas, la actitud que tiene ante la problemática de la vivienda. Y recordar este tipo de actos, hacemos este tipo de actos para recordar que la situación es grave y que aquí ya ha cobrado una víctima mortal hace tres años y para que nunca se vuelva a repetir y a ver si entre todos podemos solucionar esto.